Queremos anunciarle al país que después de tener una reunión con el Presidente de la República, las asociaciones productoras de huevos, el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Presidencia, hemos llegado a la conclusión de que la medida de prohibición de las exportaciones de huevos no se prorrogarán más de 15 días. Ya han pasado 7, solo quedan 8 días y también acordamos aumentar la producción de huevos, fijar un precio del huevo para los dominicanos y las dominicanas y también una comisión que monitoreará y también supervisará todo lo relativo a la producción y los precios de tan importante producto. Hemos acordado con aumentar la producción para que con el aumento que ha tenido el turismo, con el aumento que han tenido las exportaciones, con el aumento y el crecimiento nacional, que también hay un dinamismo en la economía, se necesita seguir produciendo más y en virtud de eso vamos a aumentar la cantidad de gallinas reproductoras. También el Presidente propuso una facilidad de financiamiento para que los productores sigan ampliando su capacidad instalada y también se mantenga el aumento siempre y cuando existan las condiciones sanitarias para la producción de gallina y de huevos. Nos sentimos bien, realmente eso era lo que buscábamos, que tengamos la posibilidad de seguir incrementando la exportación, garantizamos que no habrá escasez. Gracias. 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 Gracias.